Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Pues el día de hoy tenemos un viernes de salud, mis amores. Así que el día de hoy tenemos un té muy fuerte y muy bueno para todas las que quieren que su periodo le baje. Siempre me preguntan por eso y también es un té muy bueno para la limpieza. Así que el día de hoy me preparan ese té en casita y espero que sea de excelente resultado para todos ustedes. Entonces, recuérdense que este té es buenísimo porque es un antibiótico natural y ayuda en muchísimos tipos de enfermedades. Así que el día de hoy le dejo con este excelente té o infusión para todas las que quieran bajar su regla o menstruación. Así que a continuación podemos ver este video. Dios me la bendiga inmensamente. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Besitos de coco. Hasta la próxima. Bye. Por aquí están los dos ingredientes. Súper fácil. Tenemos orégano, que es esto, que son las hojitas secas. Yo como quiera le dejo la foto para que puedan ver la plantita. Miren aquí. Estas son las hojitas de orégano. Y por aquí tenemos agua. Tenemos dos tazas de agua en un jarrón. Y esto es todo lo que vamos a necesitar para eso porque ustedes saben que siempre me piden esa receta y quieren que le baje su menstruación. Así que con esto es súper fácil, súper bueno y económico. Lo primero que vamos a hacer es vaciar las dos tazas de agua. Por aquí vamos a coger media cucharada de la gran de verdad. Vamos a coger nada más media. Ok. Aquí. Por aquí, mis amores, voy a echar la media cucharadita de orégano y vamos a dejar hervir por 5, de 5 a 6 minutos solamente. Después que esto esté, apagamos y colamos. Esto no lleva azúcar, ni miel, ni nada. Solamente colamos y tomamos cuando esté en temperatura ambiente. Por 5 minutos vamos a dejar hervir. De 5 a 6 minutos. El té está, mis amores, así lo que vamos a hacer es apagar. Amores, ya por aquí está completito el té y así como ustedes lo ven, es suficiente. No tienen que endulzarlo con ningún tipo de endulzante. Solamente tomarlo y ya. ¿Cuántas veces se puede tomar? Bueno, si no le ha bajado la menstruación, bueno, se lo puede tomar ese día o 3 días consecutivos el té. Y esto también sirve para limpieza. Ok. Para limpieza de la matriz, todo ese tipo de cosas. O sea, esto es un antibiótico natural. El orégano tiene muchísimas propiedades que son buenísimas para muchísimas cosas. Así que aquí en el canal yo tengo otro video sobre todo lo que tiene que ver con el orégano por si ustedes quieren así buscarlo. Así que, mis amores, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias y bendiciones. Así que nos vemos en un próximo video. Dejen que su té se enfríe a temperatura ambiente y después se lo toman. Nos vemos en un próximo video. Gracias infinita.